Como ustedes saben, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se compone de diferentes etapas. Una es la zona de separación de residuos donde se recuperan los comercializables, que son varios productos plásticos, papel, tetrapac, diferentes productos. La otra es la zona de acopio de tratamiento de orgánicos, donde se prepara el compost que después se regala en el ecocanje. Y el otro tratamiento que existe también es el relleno sanitario. Normalmente nosotros tendríamos en operación un módulo de enterramiento para 10 años. Exactamente, este año se están cumpliendo los 10 años que fueron diseñados para este módulo. Este módulo que lo estamos viendo en cámara, justamente. Exactamente, eso tiene ya 18 metros de altura, es posible que lo elevemos un poco más, y ya ahí se lo cierra. Para ello hay que tener a disposición un nuevo módulo de enterramiento, una celda nueva, que es la que ven que está en construcción en este momento. Nosotros, Vialidad Provincial, nos cedió esa máquina por un tiempo para poder hacer la excavación, y con equipo propio de la planta de residuos, que son los camiones que están viendo, que se están cargando, estamos haciendo el movimiento de suelo para hacer la excavación. Esto lleva una tecnología que es el movimiento de suelo, realizar pendientes, hacer una impermeabilización con una membrana, y luego la captación de los líquidos que lixivian de la basura para hacer tratados. Toda esa ingeniería se va a hacer con personal propio de la planta de residuos. Ahora, todos los que están operando son empleados municipales, y luego, con el mismo personal que trabajamos en planta, vamos a hacer el trabajo del despliegue de la membrana y las tareas subsiguientes para hacer un buen tratamiento. Tenemos dos equipos que nos cedió parques nacionales, y que no estaban operativos, y acá el propio personal de mantenimiento de la planta los puso operativos. Uno está al servicio de la recolección de bolsas en los campos vecinos, con cuatro personas, que van, cuando el clima lo permite, van a la zona de los campos vecinos y juntan las voladuras que se producen. Y el otro es ese camión que vemos que está cargando, que también quedó operativo gracias al trabajo del personal, y bueno, tenemos un equipo funcionando. ¿Cuánto tiempo va a llevar la creación de esta nueva celda, este módulo? Bueno, esto seguramente nos lleve seis meses aproximadamente para que esté concluido, que es el tiempo también que tenemos aproximado de vida útil para el cierre del relleno sanitario en operación actual. ¿Qué costo tiene? La obra es cara, estamos hablando de 6 millones de pesos, pero el 50% es lo necesario para comprar las membranas, ya eso el intendente hizo las gestiones para conseguir el financiamiento a través de los fondos del bono de endeudamiento de provincia, y con eso se va a poder comprar todo el material necesario. Lo demás es ya el personal operativo de planta municipal con el que vamos a estar trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!